Grupo Macau A bailar, a gozar Vámonos a la canción Con este último tema Ya nos vamos, gracias Grupo Macau dice Vámonos a bailar copia Y esto se llama la linda muchachita ¡Fa! 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 A ella muchachita que yo te quede Es una flor que no olvidaré Aquello lindo tú porque yo quede Por mi yo ni yo puse a llorar Aquello labio rojo que yo besé Hoy cuando no me preguntarán Aquella muchachita recordará De tu color Por su amor ¡Fa! 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 No te olvidaré, no te olvidarás Tu cariñito No te olvidaré, no te olvidarás Mi muchachita No te olvidaré, no te olvidarás Tu cariñito No te olvidaré, no te olvidarás Mi muchachita Y para que lo gocen Las flaquitas chutis Báilales abrazos ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! Vamos a bailar, son, son ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Y eso se llama la linda muchachita ¡Venga! Y dice La linda muchachita Que yo no te olvidaré Tu cariñito Yo no te olvidaré Aquello lindo tocó que yo pideré Por mi cariñito Que se llorarán Aquello labio rojo Que yo veteé Hoy por mi no me preguntarán Y aquella muchachita Recordará Siento dolor Por su amor No me olvidaré 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 Mi muchachita No me olvidaré No me olvidaré No te cariñito No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Mi muchachita No te olvidaré, no te olvidarás, escucha cariñito No te olvidaré, no te olvidarás, mi muchachita No te olvidaré, no te olvidarás, escucha cariñito No te olvidaré, no te olvidarás, mi muchachita Mi muchachita ¡Vamos, coñeros! ¡Muchas gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Que Dios nos siga! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias, señores! ¡Hasta la próxima! ¡Grupo Macao! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Fuera! 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 ¡El club de la rena de mi vida! ¡Ripo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y tal vez en otra vida me puedas amar Me puedas amar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!